¿Qué es el marco de diferencia? Marcó diferencia. Me hace a mí ser diferente. Me ha hecho ver que con más conocimiento se puede trabajar de una mejor manera. Aparte de enfocarse en el área técnica, en el área tecnología, entre otras, desarrolla las competencias blandas necesarias para poderse desarrollar en una empresa de cualquier nivel. El marcar diferencia fue lo que hoy a mí me ha servido. Y una gran parte, por no decir que la mayoría, la encontré en este programa. Ver las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes necesitan parte. Nosotros tenemos que levantar sólidos, levantar planos para poder generar, con ayuda de otros softwares, poder generar los códigos E y M para manufacturar las partes. Entonces, SOLIDWORKS ha sido una pieza fundamental. Facilita muchísimo el diseño. Es más fácil ver las partes en una computadora que tener que construirlas para darse cuenta de los errores que pueden tener. Entonces, SOLIDWORKS es una herramienta increíble.